Bueno, muchas gracias. Nos encontramos con Felipe Callejas, el encargado de realizar una exposición por parte de la CONAF a gente de los jardines infantiles pertenecientes a la Conmumel. Bueno, Felipe, contar en qué consistió esta actividad, esta charla principalmente. Bueno, un poquito comentar y exponerles las funciones que cumple CONAF. Y entre ellas el tema de arborización urbana, que consiste en ir reforestando las áreas urbanas de la provincia a través de un programa que hace entrega por donaciones de árboles ya en tamaños más grandes para arbolado urbano y con la capacitación apropiada para su buen establecimiento y posterior cuidado. Pero principalmente eso es lo que se ha expuesto. ¿Qué poder señalar referente a mayores detalles de este programa que señalas de la rearborización? Bueno, esto es una de las principales funciones que tiene CONAF en la región metropolitana, dado que nuestra región tiene gran cantidad de habitantes urbanos. Entonces, en ese sentido, es bastante importante ir mejorando un poco la calidad de vida a través de mejorar las áreas verdes, los parques, las avenidas, el arbolado principalmente. Y bueno, esto se logra a través de los viveros que tiene CONAF, un esfuerzo grande que hace en producción de plantas de buena calidad y entregar la capacitación para el cuidado de estos árboles. ¿Una capacitación para cuidar estos árboles para que después no se vayan perdiendo los pulmones verdes de la región metropolitana? Claro, por supuesto. O sea, el arbolado urbano tiene... A ver, el cuidado que haga la población sobre estos árboles es bastante relevante, en el sentido de no solamente entregarle las cosas que necesita, sino que aprenda a valorarlo en el sentido de cuidar los tutores, de protegerlo hasta que logren un desarrollo en el cual ya puedan ser más sustentables por ellos mismos. O sea, los árboles cuando se plantan son más delicados que un árbol ya establecido. Porque eso significa lo que es el crecimiento, que no, no sé, no coloquen cosas, no cuelguen cosas cuando está recién sembrado, plantado. No, por supuesto, hay una serie de cosas. O sea, el tema del riego, la mantención de las tazas, alguna fertilización si requieren. También las pós de formación, que es muy importante realizarlas de buena manera, porque eso va a ir en función a tener una buena calidad de un árbol ya futuro. La pós de formación también es un tema que le damos bastante importancia a nosotros. Y esto de la arbolización, son proyectos que se presentan, entonces quienes postulan a los proyectos se hacen responsables de la mantención y el cuidado de los árboles. Correcto. O sea, este es un concurso que se hace abierto a toda la comunidad, donde pueden participar organizaciones vecinales, escuelas, distintos organismos. Y en función a ese proyecto se les entregan las plantas y la capacitación para poder hacer el buen establecimiento. Y, por supuesto, el cuidado queda en función al proyecto, a quienes lo presentaron. Y eso es lo importante, o sea, que no solamente sea plantar, sino que también cuidarlo para que esas plantas tengan un buen futuro. ¿Dónde la gente que esté interesada en hacer estos proyectos, tener mayores informaciones? Bueno, se pueden acercar a la oficina provincial de Melipilla. También se hace a través de los municipios, en toda la provincia. Y, bueno, este concurso se realiza todos los años, a partir de marzo, cosa de ella en el invierno, que es la época adecuada para realizar las faenas de plantación, se tengan las plantas ya a disposición. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ahí está entonces Felipe Callejas, explicándonos principalmente lo que consistió esta exposición que realizó la gente de CONAF. Siga usted con Cable Noticias.